Hoy fue convocar a los intendentes, a intendentas y presidentes de comisión de fomento de las 79 localidades de la provincia para compartir primero la información que nosotros teníamos con respecto al registro de acceso a los subsidios de la energía, el RACE, explicándole un poco cómo era la segmentación y sobre todo atendiendo que tiene sus particularidades y sus peculiaridades la inscripción, de poder conversar, de poder explicarle más o menos en qué consistían, la documentación que tenían que tener en su poder para poder hacer la inscripción para poder continuar con el subsidio, tanto sea para la tarifa de electricidad como para la del gas. ¿Esto lo van a instrumentar específicamente las municipalidades con trabajadores municipales? Sí, la idea es tanto las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social como los que dispongan los intendentes e intendentas del personal que esté a disposición para poder facilitarle a los vecinos y vecinas la posibilidad de hacer la inscripción requiriéndole cierta documentación que tienen que tener en su poder como son las tarifas, las boletas de las tarifas y asimismo el DNI para poder sacar el número de trámite y poder proceder a las distintas opciones que da la carga de este acceso a mantener el subsidio a la tarifa. ¿Qué consideras de la segmentación de los subsidios? ¿Pensás que fue una estrategia adecuada la que implementó el Gobierno Nacional teniendo en cuenta que ya a partir del 1 de agosto va a empezar a correr este nuevo esquema? A ver, yo creo que era necesaria una segmentación, sobre todo porque hay sectores que pueden pagar las tarifas plenas y en esto de generar los que no tienen recursos o están debajo de esta canasta que habla de 99.000 pesos, que sería el nivel para poder acceder en plenitud a la tarifa, parece que es una medida justa que va a aportar un poco más de igualdad y de equidad al pago de esta segmentación y que no estén todos recibiendo los subsidios del Gobierno Nacional para beneficiarse con el pago de la tarifa. Bien. ¿Mañana comienzan a trabajar para facilitar el llenado del formulario de las municipalidades o a partir de qué momento? A ver, nosotros lo convocamos, el viernes pudimos tener acceso a los formularios de inscripción, de ahí fue donde tomamos la información. Hoy a la mañana se les brindó todo esto y yo creo que hay municipios que ya hoy a la tarde están trabajando, atendiendo que los documentos terminados en 0, 1 y 2, el 19 de julio estaría venciendo la posibilidad de la primera carga. Después sigue así sucedáneamente las diferentes terminaciones de documentos. Lo que hay que tener en cuenta es que se tienen que inscribir todas las personas. Atento a esta segmentación que hay de los que tienen ingresos más altos, superiores a los 350.000 pesos aproximadamente, una segmentación media y una segmentación baja, la idea es que se inscriban todos para poder tener la posibilidad de acceder. En el caso de los servicios más o de aquellos que tienen mayores ingresos, van a ir desapareciendo este subsidio a lo largo del año 2022, eliminándose por tercios durante los bimestres posteriores a esta inscripción.